¿Cómo estás con tu primer hijito? Sí, así es, la verdad que feliz, ¿cómo estás? Un gustazo de encontrarte de nuevo, la verdad que para mí es un momento especial porque bueno, hace muchos años que nos conocemos y bueno, encontrarte también en un momento hermoso y para mí es una alegría venir a mostrar mi disco, a contarle lo que ando haciendo y eso es lindo cuando uno encuentra el espacio donde contarlo tener la posibilidad de hacer difundir nuestra música, nuestro folclore que es nuestra profunda raíz Lucio, hace mucho que no nos cruzamos físicamente pero te vengo siguiendo y me dio muchísima, pero muchísima alegría cuando te cortaste solo y llegó el momento que creo que la naturaleza y los tiempos lógicos hicieron que te cortes como solista te vi en los Carabajal, te lucías, era tuyo ese grupo después con los Rojas, estaba repartida de cosas para no generar problema con los hermanos con tu hermano Jorge también tenías un momento en el cual brillabas y bueno, sucedió lo que tenía que suceder, tu carrera solista Sí, se dio de forma natural, yo creo que mi paso por los Carabajal fueron el cimiento de todo lo que me está pasando ahora fue un aprendizaje muy grande, yo en ese momento era changuito había encontrado ese lugar y estaba siendo parte más que de un conjunto folclórico de una institución del folclore Hoy los Carabajal están cumpliendo 50 años de trayectoria yo he dejado mi granito de arena ahí, he aportado en dos discos con los Carabajal fue hermoso ser parte de los Carabajal ¿Qué te dejaron los Carabajal? Una enseñanza inmensa, más allá de la música como persona porque yo en ese momento no venía de cantar, a mí me gustaba cantar pero profesionalmente no estaba cantando, tenía mis grupos de changos que usábamos de guitarreada allá en el norte, entonces cuando tuve la posibilidad de estar en los Carabajal fue para mí una experiencia única y más que nada ese aprendizaje porque a los Carabajal nosotros lo hemos seguido de toda la vida y yo tener la posibilidad de ser parte ha sido hermoso para la familia no únicamente para mí porque el Alfredo, el Jorge, nosotros hemos aprendido cantando las chacareras de los Carabajal y eso a nosotros, que yo estaba ahí siendo parte para la familia fue un momento especial Y después con los Rojas, tenerlos a los tres hermanos Sí, bueno, esa fue otra etapa maravillosa de nuestra vida con un aprendizaje, una enseñanza tiene que ver con todo lo que nos fue pasando con el respeto, con el amor, con los hermanos el Jorge nos dio un espacio inmenso dentro de su proyecto que tenía como solista y ahí aparecieron los Rojas, aparecieron las canciones que sentíamos que eran de los Rojas aparecieron momentos especiales para poder compartirlos arriba del escenario fue una etapa muy, muy linda y que sigue siendo porque los Rojas son la raíz de todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros en sus proyectos como solistas Aparte todo se genera a partir de la familia, me da esa sensación Sí, bueno, nosotros hemos vivido siempre así nosotros hemos vivido siempre así, somos muy familiares, nos hemos criado así de esa manera yo creo que tiene que ver con la crianza que nuestros viejos nos han dado Y una crianza con música Sí, aparte de todo el tiempo con música, con la familia ¿Qué se escuchaba en tu casa? No, bombo y violín y chacareras y zambas Esa era la fiesta del monte, nosotros venimos con una profunda raíz folclórica y allá en el Chaco Salteño lo primero que se escuchaba era bombo y violín, no se cantaba Claro Allá no se cantaba, allá no había cantores El violinero y el bombisto eran las estrellas de la fiesta y no eran muchos tampoco Entonces eran muy famosos, con el tiempo uno de los referentes más cercanos como cantor que tenemos nosotros es el chaqueño Claro El chaqueño es el que abre esta brecha y aparte de ser el tío de nosotros que estaba siempre en la casa que compartía con nosotros y nosotros por ahí fuimos, bueno el Jorge arrancó y nos dimos cuenta que todos cantábamos Entonces nos fuimos criando de esa manera y bueno empezamos a cantar pero en mi casa los primeros cantores que aparecieron, bueno fue el chaqueño, el Jorge y nosotros que lo fuimos siguiendo Me encanta porque dice el chaqueño y el Jorge, figuras indiscutivas del Cancionero Nacional Bueno hablamos de tu época en Los Carabajal, con Los Rojas, acompañando a tu hermano ¿Qué les exprimís a tu hermano que también ha sido muy generoso compartiendo el escenario? Todo, todo, porque nosotros en la familia no únicamente pensamos en la parte artística sino desde el lado de la producción, de la logística que es donde yo más trabajo yo trabajo mucho con Jorge del lado de la logística y la producción seguimos haciéndolo porque sigue siendo, todo lo que hacemos siguen siendo proyectos familiares Se sumó el hijo de Jorge también El hijo de Jorge está conmigo, hace giras conmigo Esto a nosotros nos fue dando un trabajo con mucha más seguridad, con mucha más naturalidad también Se pusieron un teatro ahí en a misacate, están locos Los Rojas Explícame, va al parque, tenés la pileta y tenés el teatro Y el público, están locos Los Rojas Mirá, a nosotros nos pasaron tanto, bueno tenemos el estudio de grabación también ahí Pero bueno, son casi 25 años acompañándolo a la familia, a Jorge y en todas sus necesidades artísticas que tenía Lucio, vos también viviendo en Córdoba También vivimos ahí en a misacate Naciste de sur, te fuiste a Salta y ahora en Córdoba Y Córdoba es el centro del país Córdoba desde la logística para nosotros es fundamental Salta queda a tras mano Y nosotros desde la logística que tenemos como proyecto laboral Córdoba es muy importante Es muy importante y después que en Córdoba está casi el 60% de los festivales La provincia de Córdoba tiene casi el 60% de los festivales del verano Nos encanta la escoda en Córdoba, más que los salteños Sí, bueno hay muchos más festivales, muchísimos más festivales Claro, tenemos cosquín, Jesús María y todo el año No, no, cantidad, cantidad Hablamos de Los Carabajas, de Los Rojas, de tu hermano Fuera de cámara conversamos sobre la familia Padre de cinco hijos, ya sos abuelo Y este sería como el sexto hijo Ese es el sexto hijo Tu primer disco Así es ¿Qué sentís cuando lo ves, cuando lo escuchás? El indio Me emociono Yo soy el indio Me emociono porque hemos trabajado muchísimo Jorge es el productor de este disco Alfredo es autor de alguna de las canciones Yo digo, siempre trabajamos en familia Y yo me di cuenta que había otra responsabilidad sobre este disco Cuando tuve que sacarme la foto Cuando el Jorge me dice Bueno, mañana son las sesiones de fotos y estaba solo Le digo Y ahí me cayó la ficha Porque la preproducción de este disco Las elecciones de las canciones La grabación del disco Estaba toda la familia Estábamos todos Porque el Alfredo hace los coros en el disco Porque opina y sabe qué es lo que más nos gusta Y acá te dejaron regalado Claro, y ahí me di cuenta en el lugar donde estaba Y bueno, fue una emoción muy importante Pero para nosotros, bueno, sigue siendo otro trabajo más Más de la familia Donde ponemos tanto amor, cariño Y este disco lo enfocamos netamente A lo que tiene que ver a nuestro folclore del Chaco Salteño Te felicito, te lo merecías A esto de tener tu carrera propia Este sábado en Anizacate Cosquín La Peña del Exo Una ópera en Buenos Aires Sí ¿Qué más se viene? Pasa todo activo Bueno, la verdad que emocionado Porque la Peña en el Quincho de Anizacate Que ya es un clásico este sábado Y regalamos entradas Buenísimo ¿Cómo hiciste? Acá lo tengo el productor que me está haciendo señas Buenísimo, buenísimo No hay forma de sacarle la entrada Regalamos cuatro entradas Che, vienen mis amigos Le digo, ay Lucio Dice, ¿viste cómo son los productores? Bueno Buenísimo, buenísimo El Quincho de Anizacate ya es un clásico De la Peña del Indio Porque arrancamos casi Es el puntapié inicial de esta carrera solista también Entonces para nosotros es especial Yo con los tequis Este Tenemos un cariño Un afecto muy especial Y ellos como que me hacen el aguante ¿Viste? Me llevaron a la fiesta del carnaval Que hicieron en Jujuy El año pasado ya me trajeron acá al Éxodo Ahora me vuelven a acompañar Así que para mí estar Bueno, ahora el otro El otro sábado El sábado 26 Vamos a estar en la fiesta Estoy justo con lo auténtico decadente Imagínate Chascarera del Monte Y lo auténtico decadente Ya vemos qué pasa No sé Pero bueno Nosotros vamos a disfrutar Y al otro día El domingo Es el aniversario de Cosquín De la ciudad de Cosquín Así que bueno Vamos a ir a hacer parte De los festejos De la ciudad de Cosquín Después me voy al norte Y del norte Ya vuelvo directamente A Capital Federal Donde vamos a presentarnos En el Teatro Ópera Que para nosotros Es un desafío importantísimo Llegar a la calle Corriente Con nuestra chacarera Con nuestro nuevo proyecto Es hermoso Bueno, felicitaciones de corazón Te quiero un montón Luis Gracias Me encanta tu carrera Te lo mereces Gracias Y bueno, nos seguiremos Encontrando en alguna peña Seguramente Seguro, claro que sí Nunca en una biblioteca Nosotros En alguna peña Y sí Bueno, hacemos eso Así es Gracias Lucio No, por favor